Está Esper, Paula, ahora va a ser José Luis Esper con... Está Cristian Balbo, ¿cómo les va? Buenas noches a ambos. Sí, ¿qué tal? Guillermo Equipo, estamos con José Luis Esper y le agradecemos que nos reciba aquí en su casa. Ya lo ponemos en contacto con él un día muy particular con la suba del dólar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te va? A ver, ¿cuánto está jugando la desconfianza en el plan del gobierno para que el dólar haya subido? ¿Qué tal, José Luis? La señora Álvaro Vargas Llosa hizo preguntas muy concretas y las respuestas estaban completamente desconectadas. A ver, José Luis, ¿a qué te referís? Repasemos, porque hay gente que por ahí no lo escuchó. Bueno, no te sabría recordar exactamente la pregunta y exactamente la respuesta. Yo recuerdo, por ejemplo, algo de la pregunta sobre Venezuela y fueron evasivas, inentendibles. Cuando, si vos querés terminar con el genocidio que está cometiendo Maduro en Venezuela, lo tenés que extraer a Maduro. Es muy lindo cacarear desde acá y sobreladirizarnos con nuestros hermanos venezolanos, pero al mismo tiempo no decir lo que tenés que hacer. Vos el asesino ese, narco, encima lo tenés que sacar directamente. Pero bueno, empezó con cosas que no se entendía nada. Y en un momento dado dijo, apostemos al amor también. Le faltaba el pajarito de Maduro directamente. A ver, José Luis. Mirá, yo creo que, déjame decirte una cosa, porque sé que ahora vamos a entrar con el dólar, vamos a terminar frotando la lámpara de Adadino. Yo le diría que la gente esté tranquila, la que está del otro lado de la cámara que esté tranquila, los chicos de producción estén tranquilos, ustedes estén tranquilos. ¿Por qué? Porque este año, después de muchos años de tener que votar entre dementes y kirchnerismo de buenos modales, la ciudadanía va a tener una alternativa seria, que es la nuestra, el Frente Despertar, que es lo que le dice, mira, nosotros queremos hacer nada más que una copia, un plagio, una imitación de lo que hacen países como nosotros, no hay que ir a buscarlo a 15.000 kilómetros de distancia, acá al lado, cruzando la cordillera como Chile, Perú en los últimos 25 años, que hacen tres cosas elementales, que le han servido para crecer, para bajar la pobreza, bajar el desempleo y tener a la gente 10 veces más felices que nosotros. Nosotros estamos todos chiflados acá directamente con lo que pasa todos los días. Las economías estas hacen tres cosas elementales. Comercian con el mundo, han tirado a la basura la sustitución de importaciones, que yo le diría la gran estafa intelectual de la historia argentina. Todavía estamos rogando que una cosecha no salve, y yo digo, ¿y los dólares de la sustitución de importaciones dónde están? La segunda cosa que hacen es que tienen un tamaño del Estado, que no vive quebrando empresas, ni haciendo que la gente pierda el trabajo, que no llegue a fin de mes. Tienen un Estado razonable para cobrar impuestos razonables. Y la tercera cosa que hacen es tener leyes laborales que sean amigables con el empleo, no como las nuestras, que provocan que un tercio de los trabajadores estén en negro. ¿En negro no sabe qué significa? Sin ninguna cobertura social. Sin embargo, usted debe desfilar a todos los sindicalistas argentinos por todos los canales, diciendo que no aceptan ningún cambio. En leyes laborales, lo único que han traído es trabajadores pobres y todos estos atorrantes los sindicalistas que hay por la tele rico. Ahora, ¿queremos cambiar eso o no lo queremos cambiar? ¿Puedes decir qué pasa? No hay manera de cambiar y que nos vaya mejor haciendo lo que hace Macri, haciendo lo que hace Cristina, y Menem, y Alfonsín, y para atrás. Es fácil. La gente tiene que tener tranquilidad de que detrás de Esperda hay un equipo que piensa en estas cosas. Simplemente en terminar con este martirio que es para la gente de PIVI vivir en Argentina. Bueno, a ver, hablemos de la gente de PIVI antes de abrir el panel, porque me gustaría que todos participemos. Acá se habla, por lo menos siempre pedimos o demandamos a aquellos que van a ser candidatos que nos hablen de ideas, de cuáles son propuestas, y vos lo estás haciendo. Ahora, lo que remarcamos a diario es cómo sigue mañana el tipo que se levanta, temprano gana 25 lucas, no le alcanza si es que las gana, con este dólar en donde seguramente esto se va a trasladar a precios y tenemos los coletazos ya consabidos, ¿no? Mira, siendo realistas, Guillermo sos, ¿no? Sí. Porque no te distingo bien por eso. ¿Sí, Guillermo? Sí, sí. Yo te diría, roguemos que no tengamos una crisis cambiaria como en el año pasado, este año. Yo te diría, con eso, si el gobierno de Macri terminara con eso, sin tener una crisis cambiaria, yo te diría, habría que descochar champán, porque esta gente lo único que está apostando es a que el dólar no explote. Ahora, sobre eso te quiero decir lo siguiente, acá hay dos lecturas que hacer. Una, que yo entiendo que la gente esté como loca con una suba del dólar de 5%, 6% en dos días, ¿sí? Porque no es que somos Suiza y el dólar en Suiza subió 5%, no. Acá te sube el dólar, la luz, el gas, la electricidad, el agua, te sube el inmobiliario, el impuesto, la inflación, te sube todo. Entonces, sobre eso, que te sube el dólar, que sabés que después va a traer como consecuencia alguna otra ronda de subes de precio, te quema la cabeza. Eso está claro, yo entiendo la preocupación de la gente. Pero, por otro lado, el dólar hoy está muy lejos del límite máximo de la banda de flotación que el Fondo Monetario y el gobierno han acordado. O sea, que en principio, hasta ahora, no hay ninguna cosa fuera de control. No hay nada fuera de control. Lo que está fuera de control, en todo caso, es la amargura, la desconfianza, la incertidumbre y la histeria de la gente, con toda la razón del mundo. Pero también le tengo que decir, voten otra cosa, viejo, si queremos mejorar. Bueno, ¿me permitís? No, los amarrachos estamos votando en las últimas décadas. José Luis, te pido un favor, por un minuto, te pido modo neutro, no candidato a presidente, sino el economista que siempre hemos conocido. No, pero que son las cosas que siempre dije, Pablo. No, 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 por eso, por eso. Esto no es campaña. Esto es un concepto, pero te quiero sacar un minuto de la contienda electoral, porque vas a decir, bueno, la solución la tengo yo. ¿Qué pasa si Macri sigue siendo presidente en la economía, en caso que gane, y qué pasa si gana la doctora Kirchner, según tu opinión? ¿Qué nos espera a los argentinos si gana uno o si gana el otro? ¿Me dejas hablar con Esper, Diego? Bueno, me estás pidiendo que adivine, me estás pidiendo que adivine. Me estás pidiendo que adivine, y eso no es fácil, porque no sabemos qué va a hacer económicamente Macri. Yo lo que sí te diría, que si Macri gana y sigue siendo esto, la Argentina la va a pasar mucho peor, y no, como te dice el gobierno, que estamos saliendo de la crisis. La crisis se va a profundizar, no va a mejorar. Si gana Cristina Kirchner, bueno, depende de lo que haga Cristina, vos podés intuir qué puede hacer Cristina Kirchner hoy si ganan las elecciones, yo no tengo la menor idea qué va a hacer. Pero, ¿hacia dónde puede ir? Qué bueno eso. ¿Hacia dónde puede ir? Pero, perdón, ¿es bueno o es malo eso? ¿Es bueno o es malo? No, 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 te respondo con absoluta objetividad. Te puedo responder de un gobierno que está a cargo, y que el propio presidente ha dicho que de ganar seguiría con esta política, yo ahí sí te puedo responder algo vinculado a tu pregunta. Te puedo decir, mirá, dado lo que dice Macri, que si gana va a continuar por donde va, yo te diría, la vamos a hacer peor y no mejor como él te dice. Quedó claro. Ahora, Cristina está haciendo campaña sin opinar, no voy a opinar por ella yo. Diego. Qué gana, ¿no? Cristina sin opinar mide 35 cuando opine y diga lo que va a hacer, que los argentinos van a ir mejor, no quiero saber lo que va a medir. Pero independientemente de eso, digo, cuando sepa la gente que va a tener confianza y va a tener plata en el bolsillo, va a medir 49. ¿Cómo? Le pregunto a José Luis, independientemente, no una aclaración, uno coincidiendo o no con José Luis, es todo medida económica, no sabemos qué opina, si quiere ser presidente de educación, de seguridad, de salud, no creo que ser presidente es un poco más complejo. Pregúntamelo, Diego. ¿Cómo? Pregúntamelo. Pregúntamelo. No me digas que yo no hablo de eso. Bueno, le voy a preguntar a la economía, pero ¿cuál es el expert en seguridad, por ejemplo? Digo, gatillo fácil, ¿cómo viene? ¿Qué posición está? ¿Qué es gatillo fácil para vos? Asesinar por la espalda sin decir la voz de alto, por ejemplo, a alguien. ¿Qué te va a decir algo? Bueno, eso me parece un espanto, ¿qué querés que te diga? A mí me parece que hay que aplicar la ley y darle mucho menos margen a los jueces para que interpreten cómo son las preventivas, cómo son las ejercilaciones. Yo creo que un policía que está armado tiene que poder y sentirse tranquilo que el poder político lo va a proteger si tiene que tirar en protección de la gente de a pie. Porque acá me parece que estamos con todo dado vuelta. Como estamos medio chiflados los argentinos, estamos pensando que un policía que mata a un delincuente es un asesino. No, el asesino es el delincuente, no el policía. Ahora, matar por la espalda me parece de terror, el policía o cualquiera que lo haga. Otra pregunta de otro tema que no es de economía. Diego, vamos, tú puedes. No, bueno. ¿Tectorio? Vamos. Una vez quiero ir a clara. Está bueno, está claro, entonces era lo que pensaba. Con otra palabra, pero está en la línea de no imaginaba otra cosa de José Luis Esper. Pero preguntarle de economía. No, teniendo algunos números de economía, José Luis Esper. No, 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 de economía no, Diego. Vamos, otra, 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 otra. No, pero queremos hablar de economía. Dóndale qué se me la hace. De economía. Dólar cuarenta y cinco. Pero me la dejás fácil para ganarte fácil, Diego. No, yo si quieres sigo preguntando otra cosa, Diego. Te están matando, Diego, te están matando. Déjame preguntar, Guillermo. Vamos, Diego. Déjame preguntar, si no se plancha el programa y cae el rey. Vamos a esto. Vamos, Diego. Yo digo algunos números, José Luis Esper, de el gran éxito. Estoy haciendo entre comillas porque no me está mirando, pero estoy haciendo entre comillas irónico. El éxito del gobierno. Dólar a cuarenta y cinco. Sí, pero escuchame una cosa, Diego. Pero espera, el gran éxito. Esa ironía dejásela a los amarillos. Yo creo que los amarillos son kirchneristas de buenos modales, así que me parecen de terror. No, no, le quiero preguntar. Esos números negativos, que todos los índices económicos dan negativo, y ha sido un fracaso rotundo el gobierno. Bueno, si usted, como economista neutral, que le pide Paulo Vilouta, ¿es posible que aún escuchemos algún análisis positivo? ¿Qué rescata económicamente positivo? Porque si Macri dice que va por el mismo camino, si gana, y que al contrario va a acelerar, es porque algo que nosotros no estamos entendiendo ve de positivo en la economía. ¿Usted, como economista, qué nos puede decir que rescate de positivo en todo esto que está, este pánico que está sembrando en la sociedad? ¿Macri? Sí. El pánico. Mirá, yo rescato tres, cuatro cosas que me parecen importantes, aunque la gente de a pie, con toda la razón del mundo, no sienta nada de lo que te voy a decir. Yo creo que fue muy buena la salida del default argentino, muy buena. Fue muy buena la actitud que Macri ha tenido de no considerar al campo como si el kirchnerismo a un enemigo de la gente, cuando de ninguna manera lo es. Yo diría, salvo esas tres cosas, en el resto, es imposible darle algún calificativo positivo cuando estamos terminando con menos actividad, más pobreza y más inflación que la que dejó Cristina Kirchner en el 2015. A ver, José Luis, ¿cómo se hace para subir? Esta es simple, pero todos lo prometen. ¿Cómo se hace para subirle el salario a la gente? Que ha quedado tan retrasado con la inflación, dólares. No, olvidate, eso es ficción. Sin que la economía esté creciendo, la economía está en plena caída hoy. Todo fantasía. El que te dice que puede subir los salarios reales así, te miente. Porque lo subirá hoy, mañana van a caer más de lo que subieron hoy. Bien. ¿Lili? No nos mintamos más. José Luis, vos planteaste que tenías que poder... que podría haber otra crisis cambiaria o que podría haber otra crisis cambiaria. Yo lo escribí... Ah, hoy, recién ahora decís, ahora. Bueno, en este periodo. No hoy, pero no me refiero a hoy. La pregunta concreta es, ¿por qué pensás que puede haber otra crisis cambiaria y qué creés que debiera hacer el gobierno para evitarlo? No, 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 yo no dije que podría haber, lo que dije es, agradezcamos si este gobierno termina sin otra crisis cambiaria como el año pasado. O sea, yo con eso ya me conformo, más a Macri con el pésimo gobierno que está haciendo en materia económica, ya está, mano le pido. Eso no significa decir que podría haber otra crisis. ¿Puede haber otra crisis? Mira, en Argentina, yo creo que si el fondo sigue desembolsando los dólares que viene desembolsando, es poco probable que el dólar te suba 140% como terminó el año pasado, subiendo 140%. Si vos me decís, el dólar a fin de 2018 terminó en 40%, puede ser 80%, 100%. Mira, en Argentina nunca digas nunca, pero con los dólares del fondo es el escenario... O sea que la culpa, a ver, José Luis, a ver si te demuestra. Pero el dólar va a seguir subiendo. ¿Terminaría teniéndola el Fondo Monetario Internacional? Porque uno cree que con el desembolso la cosa amaina y vos estás diciendo que no. No te entiendo, no te entiendo. ¿Vos estás diciendo que finalmente si hay una crisis cambiaria la culpa la podría tener el Fondo Monetario Internacional? No, no estoy diciendo eso, muchachos. No sé cómo decírselo, no. Yo no dije que puede haber una crisis cambiaria y yo no digo que aún con el fondo lo va a haber. Lo que digo es, lo que te puede al revés, los dólares del fondo son los que te pueden evitar una crisis cambiar este año si el fondo sigue desembolsando dólares como hasta ahora. Insisto con esto, cuidado, no perdamos la perspectiva de lo que dije al principio. Una cosa es la gente de a pie, nosotros que estamos con los cables pelados porque todo sube y ahora encima el dólar, y otra cosa es si estamos frente a una crisis cambiaria inevitable. Y yo ahí te digo, no es inevitable, porque el dólar este de 45 pesos de hoy que pegó en el palo a los 45, está lejos, está 5 o 6 pesos del dólar máximo de la banda de flotación de 51 pesos que se ha fijado el gobierno en el programa con el fondo. Son dos cosas diferentes entonces. Está bien aclarado, Gustavo. O sea, no debería haber pánica porque estamos con el dólar que el gobierno se ha planteado dentro de su programa. Acá lo preocupante, mucho más preocupante que el dólar, es que lo que se perfila para estas elecciones, salvo en nuestro caso que estamos proponiendo una cosa completamente diferente en serio a favor de la gente, basta de corporaciones, de la patria, sino el hombre, estamos planteando más o menos lo mismo con distintas caras. El hombre como genérico. No, mi querida, es un genérico el hombre. Si querés digo la mujer para que no digas bastante barbaridad. Ahora, Esper, uno se imagina... Porque la baña en definitiva es macrismo de malos modales probablemente. Esper, uno se imagina que usted tiene una solución macro. Pero uno a veces también piensa, bueno, ¿qué haría Esper en lo urgente? ¿Va a dar esa solución macro? Digo, hoy, con la situación actual de que la gente gana, yo creo que somos optimistas si decimos que ganan 25.000 pesos, en eso la gente quizás gana menos y no llega a fin de mes. Usted, y uno por prejuicio cree que no, pero usted, ¿aplicaría, por ejemplo, en esta situación de crisis, una concertación de precios para poder pasar este tembladeral y pensar en un futuro? ¿O usted dice, no, que el mercado siga corriendo, que los precios sigan corriendo y se van a acomodar solos? Pero yo te pregunto, ¿cuántas concertaciones de precios y salarios has visto en tu vida? ¿Cuántas? Vi un montón, pero también veo... 10, 15, 20, 30... No, hombre, no, hemos vivido, hemos vivido, pero ¿qué tiene que ver el no llegar a fin de mes con la concertación? La concertación no le soluciona ningún tipo de problema a la gente de a pie. Lamentablemente, la única solución para la gente de a pie son problemas macro, son solucionados los problemas macro. Está bien, pero coyunturalmente... Y no uno va a salir nunca del lugar en el que estás. Usted aplica el programa macro, coyunturalmente, para que la gente no se quede afuera del camino y pueda seguir, aunque sea estando en la banquina y caminando, hasta que usted consiga esa solución macro. ¿Qué le ofrece a la gente? Pero ¿de dónde sacás vos que el programa económico mío deja gente en el camino? No, pero no estoy hablando de su programa económico. Yo estoy hablando del problema que hay hoy, hoy en la Argentina. Sí. Le estoy diciendo, ¿qué haría hoy? Hoy tenés. Sí. Aguache... No, pero esperá, esperá, esperá. Hay cosas que van a continuar. Habrá que cambiarlas, etcétera, etcétera. Pero decida, Aguache, ¿cómo vas a sacar Aguache cuando tenés 4 millones de personas que cobran Aguache? Tenés un millón y medio... Esas cosas no se cambian, de ninguna manera. En concreto, miren muchachos, yo ya les dije de manera muy concreta lo que hay que hacer. Acá no hay solución micro para la gente sin solucionar el problema macro. Vos no van a volver a crecer si no decís... No, no, no. Yo te voy a decir lo que hay que hacer, no lo que te dice Macri. Macri habla. Macri habla. Si no solucionamos lo macro, no podemos solucionar lo micro. Está bien, pero él ya tuvo 4 años de gobierno y así nos dejó, con menos actividad económica que el que nos dejó Cristina Kirchner. Así que la pavada de Macri no vale nada. Es el mismo que dijo... Mirá, yo no soy macrista, así que no me diga que tengo que defender Macri. Lo que yo creo que no hay solución a los problemas de la gente sin solución a la macro. ¿Qué significa esto? Tiene que tirar a la basura la sustitución de importaciones, abrir la economía al comercio, firmar un tratado libre de comercio con Estados Unidos para arrancar y hacer otras leyes laborales para que los empresarios, si emplean gente... Pere, pere, pere. Para que la gente, para que el empresario, si emplea gente, la emplea en blanco, no en negro como hoy. Bien, José Luis, gracias por esta charla. Gracias a Cristian Balbo también desde allí. No, por nada. Muy buenas noches, es un placer. Bueno, ya ven, no hay solamente macrismo, o cambiemos, o kirchnerismo. Está también en expert.